En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, venimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, a pedirte la sanación de cuerpo y alma de cada uno de nosotros. Hoy, de una manera especial, te vamos a pedir que sane nuestra memoria, nuestra mente, que laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo todo lo que hay en nuestro cerebro, todo lo que hay en nuestros sentimientos, en nuestros corazones, sean hoy lavados y renovados por la sangre y agua que tu Hijo Jesucristo derramó en el Calvario nuestro favor. Queremos que tú, Padre Celestial, nos libres de todo miedo, de toda angustia, de todo temor, de todo recuerdo doloroso, de toda experiencia traumática que haya quedado grabada en nuestra mente y podamos, como dice San Pablo, renovar nuestra mente a través de tu amor santo y sagrado que hoy se derrama por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por la intercesión del corazón inmaculado de María y de San José. Padre misericordioso, ponemos en tus manos toda nuestra vida, desde el momento de la fecundación en el vientre de nuestras madres, comenzamos a crecer, tú nos regalaste el don de la vida, el don de la existencia, Señor, en el vientre de nuestras madres y queremos pedirte, Señor, que sale toda aquella impresión y situaciones difíciles que pasaron nuestros padres durante ese embarazo, desde el momento de la concepción hasta el momento de nuestro parto, Señor, situaciones de deuda, situaciones de peligro, de riesgo, de peleas que pudo haber pasado nuestra madre o los miembros de nuestra casa. Queremos hoy pedirte, Señor Jesús, que tú sanes toda impresión, todo aquello que hemos heredado de nuestros antepasados que quizás estuvieron en batallas, en situaciones difíciles, en guerra, que vivieron las situaciones de crisis y que hemos heredado, Señor Jesús, situaciones que pudieron traer angustias a nuestras madres mientras nosotros estuvimos en el vientre materno. Por eso te pedimos, Señor, que tú pases tu mano sanadora, sobre todo a nuestra familia, sobre nuestros padres y santifiques ese momento en nuestra concepción, Señor, donde tú, por tu amor santo y sagrado, nos has regalado la existencia, Señor. No solamente la existencia biológica, sino también la existencia espiritual. Sana, Señor Jesús, y baña, Padre Celestial, con las aguas del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, todo lo que vivimos en nuestra infancia, Señor, lo ponemos en tu santa y misericordiosas manos, confiando en esa promesa de tu Hijo que nos dice que todo lo que pidamos a ti, oh Padre bueno, en su nombre, tú lo concedes. Todo esto lo vamos a pedir, lo estamos pidiendo, y lo pediremos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de tus santas llagas, de su divina pasión y muerte y resurrección, que hoy hacemos presente en medio de nosotros, a través de esta comunicación, a través de esta oración, Señor, hacemos presente los méritos que Jesús ganó en el Calvario a nuestro favor, hoy los hacemos presentes para que de su divino costado broten las gracias y bendiciones que cada uno de nosotros estamos necesitando, Señor. Tú conoces los miedos, las ideas, los planes, los proyectos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú conoces, oh Padre Celestial, las situaciones difíciles que hemos enfrentado y que aún no hemos superado, así como aquellas, Señor, que por tu misericordia hemos ido pasando, hemos ido superando a través de la oración, a través del Santo Rosario, a través, Señor, sobre todo de la intercesión de la Siempre Virgen María. Hemos llegado hasta este momento de nuestras vidas. Tú conoces el pasado familiar, nuestra historia de familia. Tú conoces el presente de nuestra familia, pero tú nos llamas a un futuro de vida y vida en abundancia, a un futuro de paz y de santidad, de conversión. Y por eso hoy queremos confiarte toda nuestra vida y que tu Santo Espíritu nos ayude a meditar las circunstancias de nuestras vidas para así recibir la sanación de todo recuerdo doloroso y traumático, recibir la sanación de toda nuestra memoria, de toda nuestra conciencia, nuestra alma, y de todo nuestro ser, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Queremos continuar este proceso sanador reflexionando en nuestra niñez y a la luz de tu amor, Padre Celestial, a la luz de tu misericordia, ponemos en nuestra mente aquellos instantes de nuestra niñez. Queremos recordar los regalos que recibimos en Navidad, en nuestros cumpleaños, las fiestas, los compartir, las piñatas, los juguetes, los paseos, los momentos de vacaciones, los inicios de clase, recordar el cariño que recibimos de nuestros padres, recordar también los momentos en que nos sentimos el centro de nuestras casas, de nuestras familias y con los ojos del alma veamos a nosotros mismos rodeados también de nuestros juguetes que tuvimos a lo largo de nuestra infancia y en manera especial aquel juguete con el que más jugamos, aquel juguete preferido que ya quizá no está entre nuestros bienes, pero que atesoramos recuerdos de esa infancia, de aquella bicicleta, de aquellos patines, de aquella patineta, de aquel balón, de aquellos juguetes que tú nos concediste a lo largo de nuestras vidas, Señor, y de aquel juguete preferido que tanto queríamos y veámonos a nosotros mismos jugando quizás en algún rincón de nuestra casa con aquel juguete y con tantas cosas y ese juguete que ya no tenemos, que quizá se nos dañó, se nos perdió, no sabemos, pasábamos tanto tiempo con nuestros juguetes y en esos momentos nada nos preocupaba y siempre deseamos un juguete nuevo, visualicemos ese juguete que quizás deseamos y no lo tuvimos, aquel que yo prefería, pero que el regalo que nunca llegó, Señor, nuestras ilusiones de nuestra infancia están reflejadas en esos juguetes, Señor, las alegrías, las distracciones, Señor, los juegos y todo eso hoy lo queremos colocar delante de tu divina presencia, Señor, y queremos recordar a través también de la imagen de estos juguetes los momentos en que nos sentimos protegidos en nuestras casas, amados, felices, pero también queremos recordar los momentos de tristeza y de frustración que hayamos podido sufrir a lo largo de nuestra infancia, aquellos momentos donde nos sentimos solos, abandonados, tristes o celosos del cariño que otras personas recibían, que otros niños que eran mejor atendidos, recordemos cada vez que nos sentimos incomprendidos, regallados, castigados, y a la vez no comprendíamos a las personas que nos rodeaban ni el sacrificio que hacían en nuestra familia, nuestros seres queridos por salir adelante, Señor Jesús, te pido que sanes en cada uno de nosotros todo trauma relacionado con la niñez, todo momento doloroso, cualquier daño que nos hicieron, haznos sentir que tú estabas conmigo y en medio de mí, dándome tu amor, tu perdón, pues sé que nunca nos has dejado solos, nos envías tu auxilio, tu ayuda, tu protección, tus ángeles, tus bendiciones, Señor, enséñanos a perdonar las heridas que hayamos recibido cuando niños, aquellas personas que abusando quizá de su fuerza o de su tamaño, nos causaron daño, nos produjeron temor, nos infundieron miedo a las cosas, nos dijeron mentiras, nos engañaron, nos desilusionaron, Señor, queremos pedirte perdón por todos ellos y queremos que tú nos permitas perdonar, perdonar y amar como tú amas, Señor, te damos gracias, Señor, porque sé que desde ese momento de concepción en el vientre materno, tú nos amas, nos bendices, nos escoges para un plan de amor, tienes grandes propósitos para nosotros, nos creaste por amor y para que conociéramos tu bondad y tu misericordia y la extendiéramos, Señor, en cada uno de nosotros está ese fermento de tu amor con el que viniste al mundo a sanar, a rescatar a la oveja perdida, a sanar al que sufre, al enfermo, y hoy te decimos, como te gritaban por las calles de Jerusalén, ten compasión de mí, ten compasión de cada uno de nosotros, Señor, si en el momento de la infancia fue diagnosticado alguna enfermedad sobre nosotros, que nos causó miedo, que nos causó pánico, que ha dejado huellas en nosotros, sana, Señor, también esa enfermedad, sana ese momento del diagnóstico, Señor Jesús, sana toda imprudencia, Señor, de las personas mayores que nos rodeaban y nos dieron malos ejemplos, Señor, todas aquellas personas que atentaron contra nuestra inocencia, Señor, contra los dones y carismas y talentos que tú habías puesto en nuestro corazón, Señor, envía el perdón y sana toda situación que nos haya arrastrado al pecado, a la maldad, a la perversidad, Señor, sánala, Señor, en nuestros hogares, pero sánalo también en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder seguir progresando en el camino de la conversión, en el camino de la santificación de nuestras vidas, de nuestras familias, en el camino de las bienaventuranzas, tú llamas felices a los que sufren, porque tú estás de nuestro lado, porque tú estás como buen pastor, acompañando a aquellos que sufren, aquellos que son incomprendidos, que son mal amados, que son despreciados, tú estás con ellos desde la cruz y de tu amor, sanando, restaurando, invitándonos a las bienaventuranzas eternas, y te damos gracias, Señor, y te bendecimos, no solamente por el momento de nuestra concepción, sino por todo el embarazo, todo el tiempo que pasamos en el vientre de nuestra madre, por nuestro parto, te damos las gracias, porque has defendido nuestras vidas, con tu amor, con tu palabra, con tu bendición, te damos gracias, Señor Jesús, por nuestros primeros pasos, por todo lo que hemos vivido en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, Señor, sana, Señor, ese espíritu de rebeldía, Señor, que nos ataca y nos tienta en la adolescencia, sana en nosotros, Señor, los malos hábitos, las malas películas, de miedo, de terror, de pornografía, que puedan estar hoy afectando nuestra mente, nuestro corazón, y sana, Señor Jesús, toda impresión que recibimos en esa adolescencia, Señor, todas las malas decisiones que hayamos podido tomar, las malas juntas, los malos ejemplos que recibimos, que seguimos, y también los malos ejemplos que le hayamos dado a otras personas, Señor, ponemos todas esas situaciones que vimos en nuestra adolescencia, Señor, en nuestra juventud, en la entrada de nuestra madurez, sana, Señor, restaura nuestras vidas, con tu amor, con tu misericordia, con tu divina presencia, colocamos todas las heridas y desilusiones que recibimos durante la adolescencia, Señor, sana, Señor Jesús, por todo aquello que nos hayan gritado, Señor, por toda palabra negativa, Señor, que hemos recibido a través de nuestros oídos, Señor, y que hayan dejado huellas en nuestra alma, en nuestro corazón, entra con tu sangre preciosa, Señor, sanando todo lo que hemos oído, todo lo que hemos visto, a lo largo de nuestra juventud, especialmente aquellas cosas que hayan dejado huellas negativas en nosotros, bórralas con tu sangre preciosa y liberadora, Señor, también nuestra madurez, nuestra vida adulta, y cada paso que vayamos dando, también, Señor, cuando entremos también en la vejez, Señor, cada etapa de nuestra vida sana, Señor, aquellos recuerdos dolorosos, también, que hayan en las personas adultas, ancianas, Señor, toda situación de abandono, toda situación de incomprensión, Señor Jesús, que podamos vivir, Señor, todo trauma, cuando nuestros hijos se van de casa a estudiar, o se van con alguna pareja, toda situación, Señor, que haya herido nuestro corazón, todo intercambio de palabras, de peleas, todas esas situaciones, Señor, las colocamos en tu sagrado corazón, las colocamos, Señor, en el corazón inmaculado de María, para que sanes profundamente, toda raíz de amargura, todo aquello que haya causado en nosotros, angustia, miedo, desesperación, deseos de suicidio, deseos de hacer el mal, deseos, Señor, negativos, Señor, sean borrados y sanados, por tu sangre preciosa y liberadora, Señor, todo pensamiento de destrucción, de autodestrucción, de negación, de la realidad, Señor, pásanos sanando, pásanos liberando, con tu sangre, con tu cuerpo, Señor, y ahora te vamos a pedir, Señor, Jesús, que pongas tu mano sanadora, Señor, sobre nuestras mentes, sobre nuestras cabezas, Señor, y ante tu divina presencia, Señor, sana todo momento, Señor, de nuestras vidas, desde el instante de nuestra concepción, sana, Señor, toda impresión, toda mala influencia, que hayamos recibido, estando en el vientre materno, sana todos los traumas de nuestra gestación, de nuestro parto, Señor, sana, Señor, y recorre, Jesús de Nazaret, toda nuestra infancia, y suple toda falta de amor y atención, renueva mi mente, con tu Espíritu Santo, renueva mi mente, con una imagen más alegre de mi infancia, donde tú estás presente, dando cariño, dando ternura, dando tu santa compañía, protegiendo mi inocencia, borrando las heridas que hemos recibido, sana también mi adolescencia, limpia mi cuerpo, mi alma, mi mente, de todos aquellos hechos o acontecimientos, con los cuales haya manchado, la santidad que nos ha regalado en el bautismo, elimina de mis recuerdos, toda la contaminación, por pornografía, películas violentas, malas canciones, violencia, superstición, videojuegos, malas conversaciones, malos hábitos, y perdona todos los errores cometidos de mi juventud, todos los malos hábitos, malas decisiones, que hayan dejado huellas en nuestro ser, sánalos y purifícanos con hisopo, y quedaremos más blancos que la nieve, renueva en mí, el don de la pureza y de la castidad, da la salud integral a mi vida adulta, y sella, Señor Jesús, con tu sangre preciosa, todos los recuerdos dolorosos, y los hechos traumáticos, restaura también las personas, a las que yo haya podido causar daños, o heridas, sana, Señor, sana, Señor, aquellas personas que hayamos defraudado, desilusionado, toda persona con las que hayamos peleado, Señor, a las que le hayamos dado mal ejemplo, Señor, sánalas y restáuralas con tu amor, con tu bondad, con el poder de tu santo espíritu, y tu santa palabra, Señor, de tus promesas, y de una manera especial, queremos ponerte a aquellas personas, que nos hayan tratado mal, que nos hayan hecho daños, que nos han robado, que nos han hecho brujería, vudú, y diversos ataques, Señor, supersticiosos, mentalismo, control mental, a toda persona, Señor, que nos ha causado daño por codicia, por egoísmo, por ambición, Señor, los ponemos en tus manos, y te pedimos que nos hagas misericordiosos, Señor, para perdonar, perdonar, todas esas personas, Señor Jesucristo, libéranos definitivamente, de todo rencor, de toda rabia, de todo odio, de todo celo, de todo sentimiento, y pensamiento negativo, líbranos, Señor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, ayúdanos a superar, toda incomprensión, traición, desengaño, ataque, crítica, calumnia, robo, fraude, aleja de mi vida, para siempre, el espíritu de angustia, del nervio, de desesperación, sana, Señor, toda trauma, toda angustia, todo miedo, Señor, todo pánico, toda fobia, Señor, de cualquier tipo, Señor, sádanos, Señor Jesús, de los escrúpulos, Señor, sádanos, Señor, de la depresión, Señor, sana profundamente nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser, sánalos, Señor Jesús, y aleja todo espíritu de ruina, deuda, miedo, desesperación, en tu santo nombre, oh, Jesús de Nazaret, aleja de nuestras casas, de nuestra familia, el espíritu de suicidio, el espíritu de maldad, de rencor, el espíritu, Señor, arranca, desarraiga de nosotros, todo espíritu negativo, y expulsa, Señor Jesús, de nuestros hogares, de nuestras familias, el espíritu de deuda, el espíritu de ruina, el espíritu de brujería, de superstición, los espíritus de oscultismo, Señor, expulsa, Señor, todo espíritu maligno, de nuestras vidas, por el poder, del nombre de Jesús, por el poder que nos has dado, por ser bautizado, aleja de nosotros, para siempre, Señor, todo mal, Señor, y haznos libres, Señor, de todo complejo, Señor, complejo de superioridad, de inferioridad, complejos que hemos adquirido en la infancia, Señor, por las situaciones que hemos vivido, complejos por haber padecido alguna enfermedad, alguna situación difícil, Señor, miedo, Señor, sana los miedos, los temores, sobre todo los temores infundados, los temores, Señor, a la carretera, al avión, al tráfico, Señor, miedo, Señor Jesús, a los espacios cerrados, o a los espacios abiertos, la claustrofobia, Señor, el miedo a los ascensores, Señor, miedo a la tecnología, Señor, Señor, sana en nosotros todo miedo irracional, Señor Jesús, los temores, Señor infundados, Señor Jesús, las supersticiones, las predisposiciones, Señor, sana, Señor Jesús, lo psicológico, lo mental, lo espiritual, toda nuestra vida interior, sana, la Señor, y llénanos de tu santo espíritu, Señor, vacíanos de todas las cosas que hemos acumulado del mundo, de la televisión, del cine, de la radio, Señor, toda contaminación que hemos recibido por las redes sociales, Señor, toda cosa mala que ha entrado en nosotros a través de los videojuegos, de las películas, del cine, del rock, del reggaetón, y de toda la música, Señor, del mundo, Señor, y llénanos de ti, Señor, llénanos de paz, llénanos de misericordia, porque tu palabra nos dice que la fe entra por el oír, el oír la palabra de Dios, Señor, y por eso, por consecuencia, la desesperación, la angustia, el miedo, entran por escuchar la voz del diablo, muchas veces manifestada en películas malas, en mensajes malignos que están ocultos, en la música rock, en el reggaetón, y en otras canciones mundanas, Señor, que no nos llenemos del mundo, llénanos de tu bondad, de tu misericordia, que escuchemos la santa misa con amor, y nos llenemos de tu gracia, que escuchemos tu palabra, cuando nos proclamas, que la voz de la catequesis, que la voz de la enseñanza de tu iglesia, que es una santa católica y apostólica, nos nutra, nos fortalezca, para que vaciados de las vanidades del mundo, nos llenemos de tu misericordia, de tu paz, de tu amor, y así podamos llevarle tu paz a nuestras familias, y al mundo entero, pedimos siempre que reine la paz en el mundo, pero para que seamos instrumentos de tu paz, y de tu amor, Jesús, necesitamos tu santo espíritu, que nos llene de paz, que aleje de nosotros la tristeza, la despreción, la angustia, necesitamos tu espíritu santo, consolador y dador de vida, para que llevemos esa vida, esa alegría, esa esperanza, a los que nos rodean, Señor Jesús, para perdonar, y valorar a las personas que nos rodean, aumenta cada día, en cada uno de nosotros, la confianza, en tu infinito amor, en tu infinito poder, aleja de nosotros el miedo, el miedo irracional también, a las cosas materiales, el miedo a los productos químicos, aleja de nosotros todo mal, Señor, Señor Jesús, gracias por esta sanación, que has comenzado, en cada uno de nosotros, y que tu santo espíritu, la lleve a plenitud, día a día, cada día podamos amar, y perdonar, amar y perdonar, cada día podamos superar, Señor, y desarraigar el rencor, el miedo, la angustia, la depresión, todo pensamiento destructivo, autodestructivo, queden alejados, de nosotros para siempre, por el poder, de tu sangre preciosa, de tu santa cruz, de tus santas llagas, amén, amén, amén. Queridísimos hermanos, ahora hagamos también, el propósito, de recurrir más frecuentemente, a la Eucaristía, que es el sacramento, que nos nutre, que nos alimenta, el cuerpo y el alma, y para poder recibir, dignamente a Jesús, en la comunión, hacer también, un examen de conciencia, y si has cometido, pecados graves, o tienes tiempo, hace ya tiempo, que no te confiesa, recurre con confianza, al sacramento, de la confesión, te invito a confesarte, delante del sacerdote, y realizar un firme propósito, de enmienda, de reparar, los daños causados, para así, poder seguir progresando, en esta sanación interior, que Dios ha estado realizando, en nosotros, y que a través de este canal, mensajero Mariano, continuaremos, ese proceso sanador, que Jesús ha comenzado, en nosotros, profundizando, para que Dios, lleve luz, en esas áreas, de nuestras vidas, donde hasta ahora, ha habido oscuridad, Dios ponga la luz, de su amor, de su palabra, de su misericordia, de su santo espíritu, sobre nosotros, y sobre nuestros hogares, amén, 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos de todo mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, benita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, Señor Jesús, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros recuerdos, hoy han quedado sanados por ti, queremos agradecerte, queremos hoy, nos libres, para siempre de la crítica, de la queja, de la murmuración, y nos des el don, de estar agradecido con Dios Padre, que nos ama, que nos ha dado su vida en abundancia, a través de tu cruz, Señor Jesús, Dios Padre, tanto nos ha amado, que nos ha enviado, tu sagrado corazón, para rescatarnos, para amarnos, y por eso te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todos tus beneficios, gracias, te damos por todos los suscriptores, que tiene el canal, Mensajero Mariano, por todas las personas, que ayudan a este canal, a que siga adelante, te damos gracias, por esta red social, de YouTube, en la cual, Señor, queremos llevar tu amor, y tu misericordia, por todo el mundo, a todas las naciones, te damos gracias, también, Señor Jesús, por tu amor santo, y misericordioso, que lo hemos reflejado, en tu divina providencia, en todas las cosas, que nos das, en el trabajo que nos das, gracias, te damos por cada día, de nuestras vidas, que esta sanación, de recuerdos, nos ayude, a tener una actitud, más positiva, de agradecimiento, contigo, Padre misericordioso, y con todas las personas, que nos rodean, hoy, que tú has sanado, nuestra mente, nuestro corazón, podamos decirle, a todos, gracias, gracias, por todo lo bueno, que nos has dado, que nos ha provisto, gracias, también, por las situaciones difíciles, Señor, porque nos han enseñado, a madurar, a crecer, a perdonar, a imitar, tu bondad, tu misericordia, gracias, Señor Jesús, también, incluso, por las heridas, que hemos recibido, porque en ellas, vemos tu cruz, y tu amor, misericordioso, gracias, Señor, porque de esas heridas, brotan también, las rosas de amor, en el santo rosario, que rezamos, Señor, así como, en la rosa mística, de esas tres heridas, de esas tres espadas, brotaron esas rosas, de la oración, de la prudencia, de la bondad, de la misericordia, de la reparación, así hoy, también, de nosotros, esas heridas emocionales, que han sido sanadas, broten de allí, las virtudes, para amar, para perdonar, para evangelizar, Señor, siguiendo aquel mandato, tuyo, que nos dicen, hagan discípulos, de toda la gente, y lleven mi evangelio, a toda creación, Señor, gracias, te damos, Señor, por aquellas personas, que nos escriben, a través del chat, continuamente, bendice cada uno, de esos comentarios, y peticiones, de oración, Señor, hoy, también invitamos, a cada una, de esas personas, que coloquen, aparte de las peticiones, que han hecho, que coloquen, también, en los comentarios, los agradecimientos, a ti, oh Padre misericordioso, y los testimonios, que han recibido, de sanación, de liberación, a través, de las diversas oraciones, que hay en este canal, todo para gloria, de tu nombre, oh Jesús Nazaret, y para animar, a otros, en la fe, para que el milagro, que tú has recibido, hermano, anime a otras personas, a orar, a cambiar, a entender, que seguir a Dios, vale la pena, que orar, vale la pena, porque Dios, es un Padre bueno, que nos escucha, que está en nuestro lado, hoy te invitamos, a dejar en tu comentario, esa acción de gracias, de gracias, debemos dar a Dios, por todo, por cada vez, que vemos la luz del día, por todo a su amor, su misericordia, por nuestros familiares, con sus virtudes, y defectos, Dios nos los ha regalado, por amor, con un plan maravilloso, y por eso, le damos las gracias, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, y después de esta oración, hemos salido alegres, y gozosos, a compartir tu amor, a compartir este milagro, que has hecho en nosotros, en nuestras vidas, de sentirnos amados, y perdonados por ti, y a través de tu amor, alejar para siempre, todo temor, todo miedo, toda angustia, toda depresión, se va Señor, en tu santo y divino nombre, porque tú nos amas, porque tú nos abrazas, porque tú nos comprendes, y por eso estamos alegres, y esta alegría, que tú has sembrado en nosotros, va a ir creciendo, y va a dar fruto, y fruto, en abundancia, y fruto, que permanecerá, para la gloria, de tu Padre eterno, para la gloria, del Espíritu Santo, consolador, y dador de vida, y para la alegría, de tu Santísima Madre, la Virgen María, a quien le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de la misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti Madre, suspiramos, y viendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito, de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar y gozar, las promesas, gracias, y bendiciones, de nuestro Señor Jesucristo, amén, que así sea, recordemos en nuestra mente, esas palabras de Jesús, que nos dicen, todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre, sea glorificado en el Hijo, si me pedís algo, en mi nombre, yo lo haré, Juan 14, versículo 13 y 14, el Señor nos ama, el Señor nos bendice, el Señor nos recuerda, su amor, y nos dice también, de qué le vale el hombre, ganar el mundo entero, si pierde su alma, Señor, te pedimos todas estas cosas, esta sanación, no por codicia, ni por egoísmo, sino para salvar nuestras almas, para glorificar tu nombre, para el bien nuestro, y de tu santa iglesia, de tu divino reino, amén, 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 gracias, Señor, gracias, te amamos, Jesús, te amamos, y te amamos, y te adoramos, y te glorificamos, Señor, gracias, Señor.